Hola y sean bienvenidos a la tercera parte donde aprenderemos a vectorizar lo que es la parte del cuerpo del animalito en lo que nos creamos la clase pasada fue la vectorización de la cara, la barba y las orejas del animalito muy bien, sin más preámbulo comencemos con lo que es la vectorización del cuerpo del animalito ya una vez que hemos vectorizado las orejas como vemos en la parte superior derecha bloqueamos la capa de orejas y creamos una nueva capa donde vectorizaremos el cuerpo del animalito asegurándonos de tener seleccionada la herramienta pluma empezaremos a vectorizar el cuerpo de este tigre para ello le damos clic en una parte donde queramos empezar nuestro trazo y de ahí continuamos la vectorización del animalito por medio de las curvas como estamos viendo en la pantalla si a una vez que creemos una curva le damos clic en el centro para eliminar los dos ejes de ancla que se encontraban y quedarnos con uno y poder realizar un vector desde cero seguimos realizando las diferentes curvas del animalito así poco a poco y seguimos vectorizando muy bien perfecto ahí ya nos volvió a quedar le damos clic en el centro para eliminar los ejes de ancla aquí como podemos observar tenemos que vectorizar al ras de las patitas que en este caso son circulares del animalito pero son muy pequeñas y a simple vista nos costaría trabajo identificar donde empieza y donde termina cada uno de los circulitos para ello vamos a aprender otro shortcut o comando de atajo de teclado para ello para los usuarios de pc es control más para los usuarios de mac es comando más lo apretamos por favor y este nos va a servir para hacerle zoom a la parte que nosotros deseamos vectorizar y hacerlo más fiel al trazo de dibujo que nosotros estemos realizando como ven ahora tenemos un zoom hacia esa parte y podemos tener una mayor fidelidad de lo que estamos vectorizando sin hacerlo al tanteo seguimos vectorizando poco a poco los elementos curvos del ras de las patitas con el cuerpecito aquí vamos poco seguimos con las curvas muy bien aquí vectorizamos todo esto de tal manera que nos quede un tigrecito que al final cuando vea el trazo final nuestro amigo animalito diga ok quedé muy bien gracias por vectorizarme esto tiene que ser algo que nosotros y al usuario que tengamos que dar esto como nuestro target le quede un sabor en la boca de satisfacción seguimos vectorizando aquí como ven me equivoqué le damos control o comando Z si es que les pasa lo mismo no se preocupen recordemos ese shortcut de la clase pasada que vimos y nos surge de manera bastante sencilla para corregir cualquier tipo de error en Illustrator seguimos con nuestra vectorización parte por parte y esto nos puede dar una vectorización mucho más fiel como estamos viendo del animalito que estamos realizando muy bien ya estamos terminando lo que son la parte de vectorización de las patitas y los elementos de de el ras del cuerpo seguimos vectorizando poco a poco muy bien ya ahora seguimos con la parte superior del cuerpo en este caso que ya hemos terminado con las patitas o con el ras de las patas y el cuerpo del tigrecito que sería lo más ideal a vectorizar en este caso bien lo que vamos a hacer para que no nos confundamos y tengamos una vista tan amplia del animalito vamos a conocer otro shortcut o comando de teclado para ello lo que vamos a hacer es control para pc control menos y comando menos para los usuarios de mac lo apretamos por favor y ven como disminuimos el zoom de nuestra imagen y esto nos va a permitir hacer un trazo mucho más fiel en este caso a lo que teníamos previamente si a veces nos va a ayudar más tener un zoom más alto y a veces nos va a ayudar más tener un zoom menor y seguimos con la vectorización hasta terminar con la parte del cuerpo del animalito muy bien seguimos para acá perfecto ahora hacia acá ya como ven ya estamos casi por terminar la primer parte del cuerpo del animalito esto como hemos visto en clases previas tenemos que terminar nuestro vector en el mismo lugar donde empezamos el vector inicial y ya tendríamos terminada la primer parte del cuerpo del animalito ahora lo siguiente a realizar es bloqueamos la capa número 5 creamos una nueva capa y esta nos va a servir para las patitas que estuvimos delimitando previamente en la capa anterior para ello para no complicarnos con la herramienta pluma que si bien se puede hacer vamos a vectorizarlo de manera rápida y sencilla con la herramienta de forma básica de circulitos esta nos van a servir para ahorrarnos que un círculo les quede de manera perfecta esto por qué porque un círculo a la hora de estar vectorizando con la herramienta pluma puede ser que les quede con ciertos vértices que no tendría porque si un círculo jamás tiene vértices eso lo tenemos que tener bien claro empezamos a vectorizar los círculos de las patitas poco a poco de igual manera si quieren le hacemos control o comando más para poder observar con mayor detalle los elementos que estemos trazando muy bien y que esto vaya al ras de la patita justo como estamos observando muy bien ya vieron que ya está quedando mucho más fiel al dibujo y trazo inicial pero ahora qué deberíamos de hacer para que podamos vectorizar estos circulitos de manera más rápida y sencilla si bien podríamos ir y hacer repetidas veces este paso hay un shortcut o comando de atajo de teclado que nos va a permitir realizar esta acción de manera mucho más rápida y sencilla el cual es control o comando c control o comando c nos va a servir para copiar y control o comando v para pegar vale ya una vez que hayamos hecho esto podemos ir copiando y pegando los diferentes elementos que deseemos en diferentes partes de tal forma que se vea más natural y sea mucho más rápido y sencillo a la hora de vectorizar estos elementos y no nos compliquemos con que tengo que volver a repetir esto agarrar la herramienta pluma y me sea difícil a la hora de estar realizándolo haciendo esto vemos que los elementos pueden irse acomodando en nuestro tigrecito de maneras mucho más rápidas y sencillas así vamos vectorizando cada uno de los elementos de las patitas del animalito muy bien seguimos con este otro elemento de tal forma siempre asegurándonos de que queden al ras de nuestro trazo vectorial muy bien ya vieron como estas patitas quedan al ras de lo que sería el cuerpo del tigrecito de igual manera seguimos copiando y pegando recuerden control o comando C para copiar control o comando V para pegar y así seguimos vectorizando muy bien perfecto ahora hacia acá ahora esta parte de aquí comando control C control V copiar y pegar bien en este caso nos quedó al ras justo al momento sin tener que modificarle su proporción perfecto ahora sí otra vez control o control o comando C para copiar control o comando V para pegar perfecto y los vamos acomodando a que se vayan adaptando a la forma que nosotros deseemos ya acabamos con las patitas del lado izquierdo ahora vamos con las patitas del lado derecho muy bien de igual manera comando C para copiar comando V para pegar perfecto ahora ya bien hecho esto movemos esta figura hacia el lado que le corresponda le modificamos la proporción para que se adapte a la figura o mejor dicho al dibujo inicial ya que las patitas del lado derecho son un poquito más grandes que las del lado izquierdo muy bien vamos moviéndolo de tal forma que se acomode perfecto aquí excelente hacemos lo propio con las otras patas CV las vamos acomodando ahora lo vamos haciendo ya casi acabamos con la primer pata del lado derecho muy bien ya ahora sí que es lo que seguiríamos lo que proseguiríamos hacer hacemos lo mismo con la última pata del lado derecho la vamos acomodando muy bien control C para copiar control V para pegar y los vamos copiando nos vamos acomodando y así sucesivamente si este paso puede ser bastante repetitivo y un poco tedioso pero nos va a ahorrar créanme que el que estén sufriendo con herramientas de vectorización que puede ser que les generen un dolor de cabeza porque no les quedan círculos perfectos y en este caso como vemos ya tenemos las patitas bien vectorizadas de igual manera apretamos control o comando menos para poder observar todo nuestro trazo vectorial como va quedando bien ya se ve que va quedando con una mayor forma tanto el cuerpo del tigre como las patas de este mismo ahora lo siguiente a realizar sería vectorizar por último la colita del animalito para ello vamos a hacer lo siguiente bloqueamos la capa número 6 y ya una vez que esté bloqueada creamos una nueva capa ya creada nuestra nueva capa agarramos la herramienta de pluma y lo que hacemos es empezamos a vectorizar los elementos de la colita empezamos por este punto generamos la primer curvatura para que se vea natural la colita del tigrecito y empezamos la vectorización de los elementos de esta partecita así poco a poco seguimos con las siguientes curvas de la colita cerramos casi nuestro trazo de las curvas del tigrecito hay que ir al ras y recuerden que si sienten que no están yendo muy al ras de la figura le hacemos comando más vean por ejemplo aquí se ve que no le hicimos totalmente al ras de la figura del tigrecito no nos preocupemos seguimos vectorizando ahorita la colita cerramos nuestro trazo vectorial y ya una vez hecho esto en las partes que obviamente no nos hayan quedado muy al ras como podemos observar agarramos la herramienta de añadir punto de ancla le damos clic en esos lugares y empezamos a modificarlo con la herramienta selección directa los lugares de las herramientas o partecitas de tal forma que se vayan acomodando al ras de la colita del tigrecito y hacemos este paso las veces que necesitemos de tal forma que se vayan acomodando a lo que nosotros estamos observando en la imagen original y ya poco a poco van a irse acomodando si bien algunas partes quedan muy marcadas con vértices lo que debemos de hacer es nos vamos a la herramienta de pluma le damos clic sostenido y agarramos la herramienta modificar punto de ancla que es la última que aparece hasta abajo y empezamos a modificar estos elementos a que se hagan un poquito más curvos muy bien así esto puede llevar quizás un poquito de tiempo pero ya nos empiezan a quedar más curvos los elementos vean como ahora si la colita ya se ve un poquito más curva y cuando se vectorice quedará aún mejor muy bien ahora prosigamos con lo siguiente vamos a hacer la colita o la mejor dicho la parte emplumada de la cola del tigrecito para ello bloqueamos la capa número 7 creamos una nueva capa y empezamos a vectorizar ese mismo elemento agarrando la herramienta pluma vale ya que la hemos agarrado empezamos a vectorizar las partes que le correspondan al lugar emplumado de la colita del tigrecito muy bien seguimos esta parte para acá esta otra parte para este lado ahora si ahora si a este otro lugar muy bien ahora si perfecto vamos haciéndolo poco a poco de tal forma que vaya quedando de la mejor manera al trazo original de nuestro vector original o mejor dicho de nuestro dibujo original que si bien vector y dibujo no son malos no son malos términos ya que un vector simplemente sería un dibujo digital como hemos visto en clases anteriores muy bien seguimos con la vectorización correspondiente ya casi tenemos el trazo perfecto y ahora cerramos nuestro trazo vectorial bien muy bien y ahora ya ha terminado esto cuál sería el último paso a realizar bien ahora lo que vamos a proseguir a hacer es lo que hicimos al final del vídeo anterior le vamos a dar nombre a cada una de las capas a la capa número 6 mejor dicho a la capa número 5 le vamos a dar el nombre de cuerpo vale a la capa número 6 ahora sí le vamos a dar el nombre de patitas a la capa número 7 le vamos a dar el nombre de cola muy bien y a la capa número 8 le vamos a dar el nombre de parte emplumada bien le damos comando menos para observar cómo vemos a nuestro tigrecito en el caso de que tengan pc control menos y ya vemos que tenemos vectorizadas todas las partes del animalito lo que serían tanto la cabeza las orejas la barba el cuerpo las patitas la cola y la parte emplumada muy bien ya con esto habríamos acabado la vectorización de este animalito lo último que nos faltaría serían los detalles sería el color y la parte trasera lo que seguiríamos a ver serían los detalles del animalito pero eso lo veremos en la siguiente clase sin nada más que decir nos vemos y sigan practicando hasta la próxima estás a un click de aprender algo nuevo el animalito Gracias por ver el video.